Hoy es el día 263 desde el primer incidente. Todo fue caos y violencia. En esta zona no se registran infectados. Esta zona en la que estoy es la BC-62. Ahora mismo están emigrando hacia la zona BC-63, la cual supuestamente es una zona segura. Cuando lleguen ahí, lentamente les van a sacar uno por uno los alimentos y pronto se van a desquiciar unos a otros y se van a terminar matando. Sí, se van a matar. Pero a mí eso no me va a pasar. Porque yo estoy acá. Y estoy segura. Cuando llegue, el es verdadero. Y el esero. Y el esero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién mierda es? ¿Quién es? ¿Qué mierda buscás? Mi nombre es Jaime. Estoy buscando sobrevivientes. No, no, no. Mentira. Vos seguramente querés entrar acá y saquear, como hacen todos los demás. Solo soy un argentino tratando de ayudar a otro argentino. Si no nos ayudamos entre nosotros... ¡Dale, forro! ¡Decí la verdad! Mirá, no seas pelotudo, ¿eh? Tengo una escopeta y te puedo cagar a tiros. No, no. Tranquila. Tengo agua. ¿Tenés agua? Ser precavido es importante para poder salir de este lugar. Pará. Bajala, bajala. Pero... Pero... Dale, pasá. Bajá. Tengo agua, de verdad. Dale, pasá. Si te hubiese querido matar, ya te hubiera matado. Cerrá la puerta, boludo. Cerrá la puerta. Cerrá la puerta. Cerrá la puerta. Qué quilombo, ¿no? Yo vivo en el edificio de enfrente Y me la pasaba mirando por la ventana A ver si había alguien Sos la única que queda acá Ya veo por qué no te fuiste Por tu problema, ¿no? ¿Problema? ¿Qué problema tengo? No Yo no tengo ningún problema No necesito ni tu ayuda ni la de nadie Yo quería ayudar, qué sé yo Un granito de arena y otro granito de arena Hacen una playa, ¿no? Día 300 desde el primer incidente Como suponía, la zona BC-63 Era una trampa Cuyo objetivo era el despoblamiento Todos esos imbéciles Fueron directo a una muerte segura Deberías actualizar esto, ¿eh? El sector BC-63 ya no existe Hace 35 días que dejó existir No sé qué pasó Calculé mal el tiempo El hambre y el cansancio Te pueden desquiciar ¿Tenés para comer? ¿De verdad tenés? Estos hijos de puta cortaron las provisiones hace días Comería lo que sea Hasta una persona Antes de que empiece la infección Me había vuelto vegana Todos se me cagaban de la risa Y pude subsistir durante un tiempo Pero llega un momento en el que el hambre empieza a pesar Y se acaban las provisiones Así que ya no hay más tiempo para hippiadas Dicen que cuando suenan las sirenas Lo mejor es correr Está demostrado que a las 24 horas de ayuno El cuerpo y la mente Entran en un mecanismo de defensa Instinto de supervivencia Están por llegar Tengo que irme cuanto antes Calculo que tengo 5 horas para escapar Por suerte ya no estoy tan débil Llega un momento En el que se pierde la noción del tiempo No sé qué pasó Calcule mal el tiempo El hambre Y el cansancio Te pueden desquiciar Dicen que cuando Suenan las sirenas Lo mejor es correr Exposido Calcano Calcano Cal flatten Cal Stir Cal sorpresa Cal neurons Calculpa Caluso Calлу Cal 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 Cala Gracias por ver el video.